La cuenta millonaria Interbank sortea 4 depas. ¡Sí! ¡Escuchaste bien! ¡4 depas! 1 en octubre, 1 en noviembre y 2 en diciembre. Ahorra en tu cuenta millonaria para participar. A mayor ahorro, más opciones de ganar. Además, gana todos los meses girando la ruleta en el app. Abre tu cuenta millonaria y ahorra hoy. Interbank, eres tú.